Yo creo que fui un adolescente que en un tramo de mi vida lo pasé mal. Y yo no estaba... ¿Por qué te peleabas? No lo sé, yo tenía una especie de... Eso lo sabes, lo he hablado alguna vez contigo y hay algún punto coincidente. Yo he vivido durante algunos años de mi vida con una bola en el estómago. Que... Que no se iba. Entonces ahí había como una especie de dolor sin ningún tipo de justificación. Que todo te ataca. Claro, yo pensaba que todo el mundo estaba en contra de mí, que es una cosa que suele pasar cuando... Ahora, desde que sales en la tele un poco más. Sí, pero ahora sí hay una justificación. Es verdad, además, que no, eso es... Yo siempre creo que es preocupante cuando sufres sin motivo. Porque cuando sufres con motivo, porque te ha pasado algo, es algo incluso sano mentalmente. Pero cuando sufres sin ningún tipo de motivo. Yo vivo en una familia completamente estructurada, he recibido muchísimo amor. En una familia donde ha habido siempre mucho sentido del humor. Y bueno, que de repente en unos años concretos hubiera tanto malestar, tanto dolor dentro, las explicaciones serían muchas. Y eso pues genera un sufrimiento que no está bien, ¿no? Y que siempre en general de ahí te saca la voluntad y la ayuda externa. Sí, porque, bueno, tú después de una pelea muy seria en una discoteca donde interviene la policía y de un accidente, claro, es que hay que contarlo, un accidente con una moto robada, la cosa se pone muy seria y entonces... Bueno, no, la moto efectivamente era robada, pero no la robé yo. No la robaste tú. Tú ibas con la moto que había robado otro señor. Sí, sí. Pero el accidente lo tuviste tú. Sí, sí. Bueno, qué decirte... Tampoco le preguntaste al otro si la moto se la había comprado en el contesto. Por algún motivo, por algún motivo, tienes bastante información sobre mí, por lo que sea, ¿no? Bueno. Que parece como que nos conociéramos. Sí, hay un momento en el que yo soy consciente, además eso es una conversación que se produce con mi madre. En el salón de mi casa una madrugada. Y hay un momento como de desesperación, donde yo le digo, mamá, yo creo que necesito ayuda. Y ella me responde, pues como ella hace las cosas, con una naturalidad tremenda, me dice, sí, sí, necesito ayuda. Y luego ya a partir de ahí, bueno, pues... Te llevaron, estuviste en tratamiento... Sí, en tratamiento y para mí lo mejor que me ha pasado en mi vida. El tratamiento sí que ha sido. Sí, sí, sin ninguna duda. Pero creo que los psiquiatras decían que no eras normal del todo, que te pasaba algo raro, ¿no? Bueno, sí, claro, me pasaba un montón de cosas. No, no, pero... Es verdad que yo tengo mucho interés por el cerebro, como tú. Tú has llegado desde la ciencia y yo he llegado desde el diván, de seis, siete años de psicoanálisis. No, eso, lo que creo que me dices es una cosa que me pasó con un test que hicieron, que me hicieron, para ver un poco, para ver un poco qué me pasaba, para diagnosticar qué me pasaba. Entonces, más o menos, había una serie de gestos curiosos porque en ese test hay un número de respuestas que se llaman respuestas sociales y un número de respuestas habitualmente que es las que da todo el mundo. Es decir, tú ahí ves un elefante porque hay un elefante y no hay un elefante, ¿no? Entonces, tú imagínate que en un test hay diez respuestas que son comunes, que todo el mundo ve lo que hay y yo no veía nada de lo que todo el mundo veía. Entonces, ya daba, ese número de respuestas era de ser una persona muy, muy, digamos, muy poco inteligente. O sea, estaría rondando el no estar bien. Y entonces me tuvieron que hacer un test de inteligencia para ver. Para ver que estabas... Sí, pero realmente es que yo era un poco... Que estabas en el límite. En el límite. Ajá. Y luego al aparecer en el test de inteligencia dio bien. Ajá. Y luego te metiste a trabajar en una obra que me gusta mucho. Cuéntale a la gente esto. ¿Cuál es el recuerdo que tienes tú de trabajar en la obra? Estuve dos años y medio y tenía diecisiete años. Entonces, bueno, mira, en las obras, bueno, tengo muchos recuerdos, claro, no muy buenos. Pero en las obras nunca hace una temperatura agradable. Como ahora en Madrid. O hace muchísimo frío o hace muchísimo calor. Nunca estás a gusto. Y eso es una cosa que me llama la atención. Y luego siempre todo el sonido es a metal. Y a mí me produce cierto desagrado eso. Y sucio, ¿no? Claro. El hormigón. Bueno, el hormigón... Es claro, yo había una de las cosas que tenía que hacer era de las hormigoneras, con la carretilla. Siempre la pones debajo para que te echen hormigón en la carretilla. Bueno, para un proceso de luego que... Entonces, cuando haces así, según cae el hormigón te salpica. Y ya estás jodido todo el día. Porque estás todo el rato con... Todo el día con... Con hormigón. Manchado todo el día de hormigón. Bueno, me he manchado mucho. Trabajaron obras. Bueno. Y luego te pusiste a escribir.